Muy buenas a todos. Uno de los misterios más grandes sobre la mente es, ¿cuál es el origen de la conciencia? Si bien podemos definirla como el conocimiento que un individuo tiene de sus propios pensamientos, sus sentimientos y sus actos, la ciencia no puede contestar muchas preguntas sobre esta, ¿cómo lo son?, ¿cuál es su origen?, ¿en qué parte de cerebro se encuentra?, o si los animales también tienen algún tipo de conciencia. En esta ocasión, mencionaré una idea que tengo años pensando sobre este tema, la cual sugiere que la conciencia no está localizada en un lugar en específico del cerebro, sino que es un subproducto de sus múltiples capacidades al trabajar en conjunto. Según esta perspectiva, la conciencia no es un componente prediseñado en nuestro cerebro, sino un fenómeno que emerge inevitablemente cuando combinamos sus diversas habilidades cognitivas. Nuestro cerebro es una maquinaria asombrosa, capaz de procesar información sensorial, comprender conceptos abstractos como las matemáticas y reflexionar sobre nuestro entorno con profundidad. Cuando todas estas capacidades mentales trabajan juntas de manera coordinada, surge algo más que la suma de sus partes, la conciencia. Es como si nuestro cerebro, al realizar simultáneamente tantas tareas complejas, creara accidentalmente un observador interno capaz de darle sentido a todo lo que percibimos y pensamos. Esta teoría sugiere que no existe un lugar específico en el cerebro donde resida la conciencia. No hay una región definida diseñada exclusivamente para albergar este fenómeno. En su lugar, la conciencia se manifiesta como un producto derivado del trabajo conjunto de diversas áreas cerebrales encargadas de diferentes funciones cognitivas. Es como si nuestro cerebro fuera una orquesta sinfónica, donde cada sección, percepción, memoria, razonamiento, etc. tocan su parte, y la conciencia fuera la melodía resultante que emerge de la perfecta sincronización de todos los instrumentos. Aunque según esta idea la conciencia no tenga una ubicación física concreta, no podemos negar su impacto profundo en nuestra experiencia de la realidad. Es como si fuera un ente imaginario que surge de la actividad cerebral, la cual a pesar de no existir de manera física es la única entidad, si se le puede llamar de esta manera, capaz de darle sentido y coherencia a todo lo que existe a nuestro alrededor. La conciencia es la lente a través de la cual interpretamos el mundo, la voz interna que narra nuestra existencia y la fuerza que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Sin ella, todo carecería de significado. En resumen, esta teoría sugiere que la conciencia no es una propiedad localizada en el cerebro, sino un fenómeno emergente que surge de la interacción coordinada de sus diversas capacidades cognitivas. Un fenómeno emergente que surge de la interacción coordinada de sus diversas capacidades cognitivas.